Con un apretón de manos y un rico desayuno nutritivo, recibió el ingeniero Demetrio González Fonseca a visitantes en la inauguración del lugar ecológico campestre denominado Jardín Ecológico Víctor Hugo Sánchez Rivas y Nancy Noemimo Ollón Vilches, que se ubica en Laquipampa, en el Valle de Sangana, camino a Incahuasi. Este lugar está en el límite de la Meñequi, Cajamarca, favor y media de Chiclayo. Veamos las imágenes. ¡Viva la maldita! ¡Que viva la maldita! ¡Ahí está, ahí está! ¡Háblele de la maldita! ¡Aé Nota! ¡Bries! ¡Iole! ¡Sí. La cultura ecosistémica, creada y generada por nuestro maestro ecologista Demetrio González Valseca, más Valseca que González, sin representar eso, aquí se va a agradecer o se conmemora la amistad, la amistad generada entre el maestro Demetrio González Valseca y Nancy Noemí Mogollón Viches y nuestro amigo ecologista Víctor Hugo Sánchez Rivas. Este pedacito del universo, este pedacito del universo, nos ha permitido Dios, la naturaleza del universo, que da una forma más. Estamos viviendo en edad de la amistad incondicional de Víctor Hugo, de Nantita y alguien que llegó hoy día. Estoy viviendo al doctor Ingeniero Geólogo, Víctor Cinta Pinto. Gracias, Víctor Cinto, por venir desde Arequipa. Es un agradecimiento a una gran persona, a un líder como es Demetrio González Valseca. Gracias a todo el afecto que tenemos con él, pero también al cariño que cada uno demuestra, a esta naturaleza que nos ha creado. Yo vengo desde lejos, somos muy amigos con el pionero, con el biólogo Demetrio González y realmente he quedado gratamente sorprendido con este lugar que invita a la espiritualidad. Creo que el Perú tiene muchos sitios encantadores, ambientes como este para disfrutar, encontrarse con la naturaleza y quizás disfrutar de la amistad de quienes vienen también a casa. Excelente, me parece maravilloso, realmente estoy encantada. Invito a todos, a todas las personas. Está bonito, me encanta. La ubicación entre dos cerros que hay que colinar a Cajamarca y la Mayeque, donde discurren las aguas del río La Leche, nos saca del mundanal ruido y de la rutina en la que uno vive en la ciudad, con las ocupaciones de cada día y nos permite venir acá. Y, embargo, Jardín Espiritual me permite reflexionar y lleva el nombre de dos grandes amigos, los grandes leones en mi caso, Víctor Hugo y Nancy. Es una amistad que nace de hace más de 20 años que nos conocemos. Y siempre, o sea, mi esposo ha comulgado con las ideas sobre la ecología y el medio ambiente. Siempre han hecho labor con respecto a esto, a este tema. Y porque les gusta y aparte amamos mucho la naturaleza. ¿Qué le diría a los lambayecanos cajamartinos de este lugar, que está precisamente en el límite de Cajamarca y Lambayeque? Que se animen, que vengan, para que en realidad conozcan el hospital espiritual, que es muy bueno. Cajamarca y Lambayeque, que ya hay que irán a todos. Pero si los miradores se preguntarán los dos, nosotros miradores se preguntarán los dos, en una canazita en la desamor. Hinfl Spotify, ¡Dograd yo! ¡No! ¡No! ¡Gracias!